Muy, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Para un artista es fundamental trabajar, trabajar para comunicar y se comunica al público. Por supuesto que hay momentos que son difíciles, momentos donde nos llenamos de miedo, ante circunstancias que nos rebasan. Pero aquí estamos, aquí estamos para hacer música que tiene que ver con uno de los temas capitales que en los últimos dos milenios por lo menos sabemos han sido parte de la música, que es la naturaleza, el paisaje, las fuerzas. Y muchísimas compositoras, muchísimos compositores han recurrido a lo que es la madre tierra, a lo que es la naturaleza para crear sus obras. Por supuesto es cómo el artista, cómo el artista ve esas fuerzas. Sin más, comencemos con los arrecifes, con el poder del mar, con las olas, con el mundo submarino. En este caso de una compositora mexicana, Gina Enríquez, y es un estreno aquí en Culiacán. Arrecife, a ver qué ven ustedes. 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 Gracias por ver el video. 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 Y vamos a escuchar. Muchas veces, y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, , , , , , , , , Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.